Señor Constantín Eso dice la tarjeta, amor Es mi hijo Edgar Llegué a casa tarde del trabajo Por lo regular está jugando videojuegos Sí, sí, muy bien, amor, está bien Ahora, ¿por qué no nos dejas dar un vistazo? Sí ¿Qué está mal con él? Su pijama, para empezar ¿En serio la gente sigue usando conjuntos para dormir? Sí Exorcíciate Ognis inmundus espíritus Ognis satánicas potestas ¡No, espera! ¿Masher? ¿Masher, eres tú poseyendo al muchacho? Me alegra ver que escaparas del infierno Bueno, podría decir lo mismo de ti, amigo Un demonio tiene que divertirse Sí, podríamos tomarnos una fría ahora mismo ¿Tienes un trago? Tú pagas Claro que sí, andando Discúlpeme, oh gran hechicero ¿Pero qué hay de la madre de Edgar? Bien pensado, amigo Por la escalera de emergencia C'esté es así, hasta días No, 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 no